La hija del rey Juan Carlos está encantada en esta etapa de su vida que estuvo repleta de cambios bastante fuertes. La infanta Cristina, 68 años, atravesó un sinfín de cambios en los últimos años, empezando por los problemas legales con Iñaki Urdangarín que terminaron en divorcio hace unas cuantas semanas, lo que implicó la separación para sus hijos y también el exilio del rey Juan Carlos. Todas estas situaciones hicieron que ella tuviera que afrontar muchas cosas y hacerse cargo de casi toda su familia. En diciembre pasado, ya sabía que se venía el documento que marca oficialmente el fin de su relación con Urdangarín. En el medio de esas emociones vivía el síndrome del nido vacío. Su hija Irene, por ejemplo, ya cumplió la mayoría de edad y dejó Ginebra para instalarse temporalmente en Madrid. En el medio de todos estos cambios, la infanta Cristina recibió la noticia de que uno de sus hijos, Miguel Urdangarín, 22 años, volvería a vivir a su... Miguel Urdangarín tiene 22 años y a su corta edad ya es licenciado en Biología Marina. Se recibió el pasado julio en el Reino Unido. Después de eso pasó tiempo agrandando su formación. Finalmente, al descubrir que su hermana Irene partiría a Madrid, el joven decidió quedarse cerca de su madre. En Ginebra decidió tomar algunos cursos y tiene entre sus manos un proyecto que por el momento no es conocido. De hecho, está tan concentrado en sus asuntos profesionales que decidió no ir a España cuando se celebró en el pasado diciembre el cumpleaños de su tía, la infanta Elena. A donde sí asistió es al cumpleaños de su prima, la princesa Leonor, que coincidió con la jura de la Constitución. Miguel siempre ha sido un tío muy inteligente y muy formado, con mucha iniciativa, independiente, comentó una persona del entorno familiar de la infanta Cristina Almedio Vanitatis. Se trata de un orgullo para sus padres y de una chispa de alegría para su madre que creía que iba a quedarse. ¡Gracias!